Hola a todos, ¿qué tal? Fijaos lo que tengo por aquí, ya se leenó, Honda y por otro lado CB1100F, alguno diréis. ¿Pero qué es esto? ¿No había solo CB900? Es decir, la Boldor, bueno, también había una CB7,5 y otras variantes americanas, pues se llamaban CB750C, CB900C, eran como más custom, con cardan y tal, un poco más raras. Estas no llegaron a España, a Europa, o contadas, quiero decir, pero bueno, en definitiva, esto es una CB1100F, mejor conocida como Super Boldor, y es una moto que tengo desde hace un tiempo, que compré con muchísima ilusión, y bueno, la estuve andando por la ciudad, me hice algunas escapadas, la moto va muy bien, y la puse a la venta. Pero la verdad que me desilusioné un poco porque me llegaban consultas bastante pobres, es decir, de gente poco entendida, entonces, sinceramente, me sentaban hasta mal las consultas. Es decir, si alguien se interesa por una moto, por lo menos que sepa lo que es. Alguno me llega a preguntar, ¿de qué año es? Pues únicamente se comercializó en el año 1963. Entonces, estas preguntas que van así como, no sé, como a desgana, típicas de Wallapop. Y dije, me cago en la leche, esto me la voy a quedar yo y que les den a la gente, y dije, bueno, Hugo, piensa en frío, ponla a la venta, al que pregunte chorradas ni le respondes, y al que se muestre interesado o sea educado, pues le dice esto a la información. De todos modos, yo soy muy de, esto es lo que hay, estos defectos tiene, estos kilómetros tiene, es decir, soy 100% transparente e incluyo información completa, entre comillas. Si veo que alguna consulta de los interesados se repite, es decir, igual me he colado y no he puesto el kilometraje, por decir algo así sencillo, pues si dos personas o tres me han preguntado por el kilometraje, me aseguro de indicarlo en el texto del anuncio. Es decir, la moto estuvo anunciada en mil anuncios y Wallapop. Pero madre mía, Wallapop, sí que he conseguido realizar alguna compra interesante, pero lo que es vender, no me embuela mucho esta aplicación de Wallapop. Parece que la gente está en sus casas como pasando el tiempo. En definitiva, Honda CB 1100. Entonces, ¿por qué la estoy grabando? Porque finalmente ha encontrado el comprador. No sé si os habréis fijado, la matrícula de la moto provincial de Valencia, es una matrícula tardía, es decir, esta moto no se comercializó nueva en España, sino que llegó desde Estados Unidos. Y como curiosidad, se cambió esta moto por dos caballos. Así me lo han contado y así lo digo. La matrícula es del año 2000 y el modelo del 83. Así que bueno, como veis, la moto está estrictamente original, salvo por dos cosas. Asiento, que este es un Five Stars, y el escape débil, que sería un escape más noventero. Es decir, como veis, está empalmado. Originalmente, este escape era 4-2 y acaba con dos colas simétricas en color negro pavonado. Era muy habitual poner una línea de 4 a 1 y en este caso tiene la línea de 4 a 1, pero con un escape débil adaptado. ¿Pasaría el ITV? Sí, porque es un escape homologado e incluso lleva el DB Killer. Así que sin problema. Lo hemos justificado como tal y en las inspecciones, la verdad que los decibelios son muy, muy, muy bajitos. Entonces, con lo que digo, la moto ya se encuentra reservada, se ha vendido en una cantidad X y con un porcentaje de una décima parte, lo que hacemos es reservar el vehículo y nos ponemos en marcha con su restauración. Con su restauración, digo, con su puesta en marcha. La moto está totalmente original, salvo por lo que comentaba, pero sí que requería de cierta puesta a punto por tiempo parada. Lo que es habitual es limpieza de carburadores, cambio de batería, renovación de líquidos. En este caso el grifo fue un poquito, se ha reparado. Tiene algunos desperfectos, como por ejemplo el retrovisor este está muy flojo. Son 63.779 kilómetros. Fijaos que esta aguja está reparada, es decir, debiera ser una de color más anaranjado, esta está más amarillenta. En su día estas agujas pues se partían, la gomita aquí está un poquito rajada. Es decir, es una moto conservada. No tiene nada restaurado, salvo por el basculante. Hablo restaurado porque se ha cambiado de color a rojo. Lo que me informó el propietario es que se puso rojo a capricho por un aspecto deportivo. Hoy día, pues ya sabéis, las clásicas se cotizan más, se valoran más y se busca la originalidad. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta unidad? Tenemos el asiento original. Yo como soy un poco de recambio raro, quise ponerle el Five Stars, así como un distintivo. Pero bueno, si alguien quiere dejar la original, tenemos el asiento original, que se lo daría al comprador. El basculante se podría volver a pintar y ubicar un escape ya sea 4 a 1 de época, como por ejemplo un Marvin. Y también esta misma marca Marvin tenía el escape replicando al original, que salía de 4 colectores a 2. Entonces ya con esto quedaría la joya tal cual se ve, 100% perfecta y original. Los amortiguadores sí que son los suyos, los carburadores, la rampa de 4 son unos Cajin. La cilindrada pone 1.100, pero era 1.062, si no recuerdo mal, ahí lo pone. 1.062 SC11. Repito, no es una Boldor, es una Super Boldor. Y algunos diréis, jo, es que esto hace falta restauración. No hace falta, la palabra no es hace falta o la frase no es hace falta. O sea, le podría venir bien, quizás, pero yo soy más de ver un vehículo conservado, porque esto es del año 83, que tiene 40 años casi. Prefiero ver un vehículo conservado de 8 que tener un vehículo, prefiero tener un vehículo conservado de 8 que tener un vehículo restaurado de 9 o 10. Y esto es así. Para mí lo conservado tiene mucho más valor. Ah, una pega más. Le falta el asidero. Es decir, el asa que tiene pasante, ya lo conocéis, pero bueno, como el asiento tiene este asidero, se podría justificar como tal. Si fuera un asiento plano y le faltase esta pieza, entonces sí que habría problemas para justificar la doble plaza. El que la compra, bueno, ya soy chivado, que va para Valencia la moto, el que la ha comprado no sabe qué hacer con la moto. Dejarla original o modificarla. La verdad que yo, pues, según la he tenido, un día la miraba con ojos de joya clásica increíble, pero al mismo caso, como os decía en Wallapop, mucha gente me hacía perder el tiempo y estaba un poco mezcado. Y dije, pues lo mismo la utilizo como moto base para modificar. Y no modificarla salvajemente, sino que ya es una línea muy bonita. Mantendría depósito, tapa lateral, el asiento lo dejaría, pero le cambiaría el escape. Lo mismo le cambiaba a los carburadores por unos deportivos, una horquilla invertida dorada, las llantas se respetarían originales, es decir, haría una modificación restomod, que se dice. Entonces, acompañaría de una mejor sistema de frenada, tanto delantero como trasero, con unos olings, por ejemplo. Un escape más actual, quiero decir, cambiado, remodelado, quizás hasta artesanal. Y, por ejemplo, también le cambiaría a los intermitentes por uno más pequeñito. El piloto de freno sí que me gusta, como encaja en el colín, me parece una de las partes más sexys de la moto. Tipo CBX1000, la verdad que las líneas son preciosas. El velocímetro, me parece también un distintivo original del modelo, incluye muchas funciones. Se podría quedar, aunque esto me hizo, me da un poquito de rabia conservarlo. Lo mismo también se ponía un velocímetro más universal, pues un Daytona, un Motogatier. Estaría por ver. Y, por supuesto, con el cambio de tren delantero, de horquillas invertidas, se correspondería con un cambio de semimanillares, igualmente. Aquí ya veis que los semimanillares se anclan directamente a la botella, entonces habría que ubicar unos de diámetro más gordo. ¿Mandos simplificados? Sí, no. Pues bueno, en realidad sería entrar a detalle para las customizaciones restomod. En la restomod, esto quiere decir que se identifica rápidamente la motovase que es, pero con prestaciones y componentes actuales. Voy a arrancar la moto, lo que sí que la hemos limpiado carburadores, pero sí que le haría falta una cosa, que es subir el ralentí. Entonces, quiero conducir la moto, que entre en calor y una vez llegue a taller, ver cómo aguanta. Entonces, me daré unas cuantas vueltas por el polígono y según vea el ralentí, como de estable o de alto o bajo permanece, que lo regularé. Aquí también veo que tiene una raja esta piña, pero bueno, como os digo, son 40 años de moto y es que esto es más que entendible. Esta moto la veis pasar y la gente se queda boquiabierta mirándola. Y no lo digo por decir, sino que es que es verdad, tiene unos colores, un sonido, un diseño que llama la atención. Estas dos que asoman por aquí son las bocinas. El depósito está sin golpes. Además, se ve que nunca ha estado restaurado por cómo suena. Es decir, es chapa fina, no tiene masilla gorda. Esto es un chequeo que se suele hacer. Los amortiguadores con botellas son originales. Es verdad que mola. Una moto muy chula. Y como veis, tenía buena capa de polvo porque estaba en el taller durante un tiempo en desuso. Pero bueno, finalmente, comprador. Me alegro mucho. Es una persona que aprecia las clásicas, que se dedica a lo que a nosotros. Y bueno, sabe lo que compra. En definitiva, yo la compré con mucha ilusión. La vendo con pena porque es una unidad especial. Sin duda, tuvimos otra CB1100 rojita que se vendió en un precio similar. Así que bueno, por último ya, pongo a grabar. Aquí voy a utilizarlo como de soporte. En horizontal, para subirlo a YouTube. Y allá vamos. Estoy sudando porque tengo un calor. El horror. Voy a intentar encuadrar bien la imagen. Un segundo. Ahora voy a poner el grip en on. Arranco la moto y voy a dar una pequeña vuelta. Y vaya lujo que no hay tráfico en el polígono. He elegido la tarde para moverme. Porque así, como veis, se me escuchará mejor y se me verá mejor. Arrancamos. Arranco la moto y se me det sembla así. Arranco la moto y se me trae cuma. Y se me levanten la moto. Arranco el disabilities. Orranco la moto. Arranco la moto y se me levanten en un aggression listo. Y lo que va a hacer mejor. Arranco la radio y se me levanta. Opl tout. Arranco. Arranco la moto y se me levanten en elасть. El ralecito todavía está rompido, ya os digo que no me han tranchado la moto, lo dejaré en torno a las 1.400 vueltas, pero bueno, este es el sonido. Ahí está calado, pongo la pata y yo creo que ya el vídeo está más que completo. Así que nada, muchas gracias a todos por verlo, por vuestro apoyo y seguiremos publicando. ¡Fuerte abrazo! Gracias.